Buenas tardes, de verdad que yo lamento que algunos diputados no asumen la defensa de los puntos con seriedad, sino que parece que fueran más bien defensores de las mafias y contrabando, porque es que no habló precisamente del flagelo que estamos tratando de combatir y que estamos combatiendo la revolución bolivariana. Este acuerdo se quiere respaldar, no por lo que ellos intentan llamar fracaso del modelo. Y yo voy a tratar aquí en pocos minutos de describir cómo ha sido todo el plan que ha montado la oposición venezolana para descalificar la revolución bolivariana en esta nueva fase. Y cómo esta fase que ellos han lanzado, desestabilizadora, busca en un primer lugar decir el modelo fracasó. O sea, el mundo al revés. El modelo que permitió que el aparato productivo, que se llamaba aparato productivo, que ustedes se jactan, primero que aquí no existía en el año 98 ningún aparato productivo, sepa los pueblos de Venezuela. Las políticas neoliberales de sus presidentes, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, habían destruido el incipiente aparato productivo que existía en este país, porque aquí siempre lo que ha estado en juego ha sido la renta petrolera. Ustedes, que lamentablemente, porque digo, si hubiese una oposición por lo menos que defendiera su interés propio, pero que terminan siendo esbirros de los grandes capitalistas, nunca, nunca han podido desarrollar, nunca pudieron desarrollar condiciones objetivas ni ni siquiera desarrollar el aparato productivo nacional. Que cuando logramos pasar, y escuche esto el pueblo, de un producto interno, es decir, la capacidad de nuestro país de adquirir bienes y servicios, de tan solo 90 mil millones de dólares, y la llevamos a casi 400 mil millones de dólares, ese aparato, la función que ustedes debían cumplir, los empresarios que ustedes defienden, no la cumplieron. Y no me digan que es el gobierno, porque resulta que hay un dato, que se los digo aquí, lo pueden verificar, no solamente con los datos que va a concentrar, sino con las verificadoras internacionales, de cada 100 dólares que ingresan a nuestro país, de cada dólar, el 96% de esos, de cada 100 dólares, ese 96% de esos dólares, lo coloca la industria petrolera. Quiere decir, los trabajadores petroleros son los que terminan con su fuerza de trabajo, colocando las divisas que ustedes pretenden, y que inclusive la revolución bolivariana en el marco de la transición, otorga el 70%, escuchen esto, pueblo de Venezuela, el 70% de nuestras divisas la termina administrando un sector privado que su función debería ser proveer de bienes y servicios, y de los distintos bienes, materiales que demanda la población. Lamentablemente, hoy cuando se dice la verdad, inclusive, como dice el maestro Luis Rodríguez Araque, debemos revisar el concepto de burguesía en nuestro país, porque les queda grande, no llegan, nunca han llegado a desarrollar ninguna condición productiva en este país, para llamarles así. De igual manera, ellos no quieren y no abogan porque se conozca, intentan decir que deben adoptarse las medidas. ¿Qué son las medidas? Mientras el presidente Nicolás Maduro anunciaba la necesidad de constituir una verdadera economía productiva, donde no simple y llanamente maquilemos productos y ensamblemos cosas, ni mezclemos fórmulas, sino que de verdad lleguemos al elemento primario del desarrollo de esa fuerza productiva y de los distintos insumos para lograr la independencia económica, estos señores buscan es la aplicación de las llamadas recetas neoliberales. Para ellos, la solución al contrabando, pueblo de Venezuela, es que se estandaricen los precios de nuestros bienes y servicios a nivel internacional, es decir, que mientras usted adquiere aquí un kilo de arroz en 20 bolívares, usted entonces, para ello, habría que colocar el kilo de arroz en 250 bolívares para que el arroz venezolano no se lo lleven. Mientras que aquí logramos adquirir una afeitadora de cualquiera de las marcas que existe en el mercado en 170 bolívares, sabemos que su precio internacional es de, al cambio, es de casi 2.000 bolívares. Ese es el tipo de medida que ellos abogan y que intentan promocionar y decir que debemos adoptar. Pero hay otra cosa que es importante también decir. Es decir, ellos han lanzado una guerra internacional, por eso es que yo les digo termínense de definir si de verdad son venezolanos, si de verdad asumen un rol dentro de esa bancada, porque ustedes representan un grupo venezolano o si son unos fascistas más que juegan al golpe de Estado. Lanzan a correr un rumor a través de uno de sus mercenarios, quien hace entender y crea una expectativa a nivel internacional diciendo que Venezuela va a caer en default. Sus voceros llegan y comienzan a reproducir el mensaje, lo cual golpeó inclusive el valor de nuestros bonos a nivel internacional. ¿A quién le están haciendo el daño? Se lo hacen a la República sin medir las consecuencias. Lo mismo que hicieron en el 2002 cuando paralizaron la industria petrolera y lo hacen todo medido, todo calculado. Y aquí todavía vemos diputados que se levantan y se paran a defender esas posiciones. Otro elemento que es importante, que queda aquí claro, es que ellos buscan que el presidente Nicolás Maduro caiga en la trampa de ellos. Aquí, si alguien les ha permitido, les ha dado condiciones, en el marco de la ley, por supuesto, porque no vamos a aceptar que aquí, a empresas privadas, como cuando la llamada apertura petrolera, donde los diputados de aquel lado, no los que están hoy ahí, a lo mejor hay algunos que están ahí sentados todavía, pero los diputados de aquel lado recibieron beneficios bajo cuerda, y de aquel lado también, recibieron beneficios bajo cuerda para aprobar leyes que atentaban contra la industria y que hoy, si existiera esa apertura petrolera, en vez de nosotros haber recibido los más de 500 mil millones de dólares, por todo son como 900 mil millones de dólares que hemos recibido, gracias a la recuperación de la faja, de los cuales 500 mil hemos logrado invertir en nuestros sectores populares. Y te voy a decir a los colegas, esta revolución y este pueblo va a seguir respaldando a Nicolás Maduro, porque resulta que el presidente Nicolás Maduro es el único que le garantiza que se sigan construyendo viviendas y que nuestros trabajadores sigan teniendo la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, que nuestro agente, inclusive los sectores de clase media, sigan accediendo a una ley de crédito hipotecario, porque esto hay que decirlo, es en la revolución bolivariana donde se eliminaron los giros balón y donde se controlaron las tasas de interés, es en la revolución bolivariana donde la industria por primera vez tuvo una gaveta para efectos de inversiones y no que se hiciera lo que se hacía con el llamado Fondo de Inversiones de Venezuela, que tomaba los dólares de los venezolanos, los dólares de todos los venezolanos, se los otorgaba a su grupito, y esos grupitos creaban caos en la economía nacional y fomentaban la compra de bonos para hacer el gran negocio financiero, destruyendo inclusive la economía. No recordemos aquel famoso sobrebomba, que por cierto, uno de los mercenarios que sale por ahí bombardeando y que es socio de aquella bancada, es el mismo que estuvo involucrado en ello. ¿Para qué? Para adquirir los bonos a bajos costos. Esta revolución, y este pueblo va a seguir reparlando a Nicolás Maduro, porque sabe que el contrabando se convirtió en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no solamente este delito, no solamente es financiero, el tema ya trasciende lo financiero. Se creó una anomia social, se está trastocando los valores inclusive del pueblo humilde que vive en la frontera y necesitamos abordarla en conjunto. Y si aquí existiera una oposición, de verdad ser irresponsable, asumiera esto como una política de Estado, no simplemente de gobierno y nosotros combatiéndolo solo. Si de verdad esa oposición queda en la democracia, que se sume y que se manifieste contra el contrabando y contra la guerra económica. Ya basta de doble discurso. Asuman su condición fascista si no quieren seguir en la Asamblea Nacional. Pero basta de la mentira. Estamos hablando que por la frontera se están escapando casi 10 mil millones de dólares entre alimentos, combustibles y los distintos bienes y servicios y medicinas, entre otros, y los distintos bienes y servicios que se proveen al país. Estamos hablando de una cantidad de dinero que representa más que las reservas internacionales de todos los países de Centroamérica. y todavía ustedes dudan que hay una guerra económica. Es por ello que nosotros, hoy, esta bancada, no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran pueblo, del Partido Comunista y de todos los que creemos en que pueda haber una revolución económica, que debemos avanzar hacia ese legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez, como es diversificar la economía a partir del plan Socialista de la Patria 2013-2019, invitamos a todos los sectores y a aquellos que les vean bien la cara a esos opositores que hoy se levantan como defensores del contrabando y que no apuestan a la lucha contra ese flagelo que ya se convirtió en un delito de salud pública. Es por ello, ciudadano vicepresidente, que le damos el respaldo total a este comunicado de respaldo al presidente Nicolás Maduro. Bien, compañeros. Antes de continuar con el debate, hay unos trabajadores en la Asamblea Nacional del sector de la educación y vámonos. Una comisión por parte de la diputada Xiomara Lucena, Douglas Gómez, el diputado Pizarro, para que atiendan a estos señores trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional.